En el vídeo anterior te proponíamos distintos temas sobre los que podías trabajar el reto de esta segunda parte del curso, así como unas pautas para la creación de la comunidad de trabajo o la participación en alguna otra comunidad. Una vez elegido el tema de tu reto y tu comunidad de trabajo, te pedimos que identifiques al menos tres referentes en el tema elegido que tengan perfil en Twitter o Google Plus, así como al menos dos fuentes de información relevantes. Publica un nuevo artículo en tu blog donde expliques el motivo de la elección del tema de trabajo y la relación con tu actividad o intereses profesionales. El artículo debe incluir la selección inicial de cuentas o perfiles a seguir y de recursos clave que previamente has identificado, con una justificación de la elección de cada uno de los mismos. Cuando publiques el artículo, te proponemos que Le des difusión en Twitter a través de un tuit con el enlace al artículo y el hashtag del curso. Marques el artículo en el grupo de Diego sin olvidar etiquetarlo apropiadamente. Finalmente, te pedimos que compartas en el espacio de debate el enlace a tu artículo para facilitar aún más que el resto de participantes en el curso conozcan tu tema y comunidad de trabajo elegidas. Es una buena forma de conseguir que otros compañeros y compañeras puedan sumarse a tu comunidad. Nos vemos en la siguiente unidad. ¡Gracias!